Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Con el ángel de María, las grandezas celebrar, transportados de alegría, sus finezas publicar. Quien a ti ferviente clama, haya alivio en el pesar, pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par. Pues te llamo con fe viva, muestra, oh María, tu bondad. A mí vuelve copacidad esos ojos de piedad. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.